El mejor ejemplo es un aeropuerto que no tiene vuelos, un aeropuerto que le sigue costando a los mexicanos y que ahora de manera ridícula, absurda y para continuar con el circo de este gobierno, ahora resulta que tiene lucha libre. Me parece que son de los ejemplos más lastimosos de tirar el dinero de los mexicanos porque evidentemente en un aeropuerto que no tiene vuelos, no puede haber luchas. Xochitl, lo que tendría que haber es pasajeros que por cierto paguen ese aeropuerto que hoy termina pagando los mexicanos. Es increíble la manera de tirar el dinero de los impuestos de los mexicanos en este aeropuerto inservible y además está plagado, diría yo, de irresponsabilidades. Bueno, a ver, yo les quiero un poco explicar. Yo en lo personal pienso que el aeropuerto de Santa Lucía podría tener una utilidad para el país. O sea, yo soy más optimista que muchos que creen que se tiró el dinero. Sí, efectivamente se pudieron haber hecho mejor las cosas. Pero miren, el problema del aeropuerto es que una de las áreas que les podría dar dinero es la terminal de carga, pues no está terminada, no hay aduanas. Entonces, en esta prisa del presidente de ser el campeón en todo, dijo que iba a ser un aeropuerto en tiempo récord, pero no están las aduanas, no están las bodegas, no está la terminal de carga, no está el tren famoso de pasajeros que tenía que llegar. Apenas ayer del Mazo entregó una conexión que creo que va a mejorar la conexión del aeropuerto. Todavía la México Pachuca, por la que yo acabo de llegar a mi pueblo, está en proceso. Entonces, si tú tienes un vuelo en la Ciudad de México y llegaste a Santa Lucía, pues seguro te quedas. ¿Por qué? Porque la conexión es muy mala. Por eso no puede tener éxito el aeropuerto de Santa Lucía, porque no están terminados todas las cosas que tienen que estar. Pero la más grave, la más delicada, es que a lo mejor pudiera haber vuelos baratos a Estados Unidos. Vamos a suponer que ir a Chicago te costara 6 mil pesos. Yo sí me voy a Santa Lucía, la neta. O sea, y si me acuesto del aeropuerto de la Ciudad de México 12 mil, pues claro que me voy a Santa Lucía, porque me estoy ahorrando el 50%, aunque me tenga que ir cuatro horas antes de mi casa. Vale la pena. El problema es que estos vuelos no se pueden poner, porque a México lo degradaron de categoría con este gobierno. Otra vez, la inquietud. ¿Qué es degradarte de categoría? Que están en riesgo la seguridad de las personas que vuelan. Y le encontraron, le vinieron a hacer una auditoría y encontraron un montón de cosas producto de la austeridad republicana. No había los suficientes controladores de vuelo, no estaban totalmente preparados, había equipos que no estaban operando, los sistemas de emergencia no estaban operando, y bajan de categoría México. Entonces, lo que tendrían que estar haciendo, en lugar de hacer luchas en el aeropuerto, tendrían que estar todos los técnicos trabajando para regresar a la categoría 1 a México, y entonces Santa Lucía pueda tener vuelos internacionales. Pero en lugar de eso, le están dando circo al pueblo. Hay un general que me parece que es una gente educada, que es una gente preparada, que tiene muchas esperanzas en que ya se termine la terminal de carga, y eso les pueda traer ingresos. Entonces, hay que dar todavía tiempo, pero creo que lo que no se vale es que el presidente engañe a los mexicanos diciendo que el aeropuerto ya estaba terminado. No estaba terminado, tan no estaba terminado que no podía haber vuelos de carga, al menos a Europa o Asia, donde no tenemos problemas con la degradación a categoría 2. Oye, a mí me impresiona, Xochitl, cómo puede emitir mensajes que evidentemente están cargados de mentira. Esta frase de que es el mejor aeropuerto de América Latina, ¿cómo puede decirla de verdad sin tener una carga de dolor sabiendo que miente? Lamentablemente no puede ser, señor López Obrador, este aeropuerto, este AIFA, el mejor aeropuerto de América Latina, porque usted lo hizo mal, porque no lo planeó, porque no tienen autorizaciones para volar, porque evidentemente no se puede volar, por ejemplo, con el país vecino de Estados Unidos. ¿Cómo puede decir que es el aeropuerto que mejor hay en América Latina cuando sabe que no es cierto? ¿Cómo puede decirlo cuando lleno de circo, lleno de epigmenio, diría yo, lleno de guionistas, lo que hacen es llevar a unos luchadores a un aeropuerto? Es, yo diría, es un abuso, no solamente a la inteligencia de los mexicanos, es un abuso del dinero que los mexicanos han depositado en su gobierno pagando impuestos. Cuando se ve que claramente no está funcionando para hacer un aeropuerto ni de pasajeros, ni de carga, ni nacional, ni internacional, por supuesto queda claro que lamentablemente no es un aeropuerto ni el mejor de América Latina, ni el mejor del mundo. Es, diría yo, el ejemplo más caro de la ineptitud de este gobierno. Mira, Kenia, una de dos. Creo que el presidente ha viajado poco en su vida y se entiende porque, pues, no tienen tarjeta de crédito, no cree en que ir a otros países te enriquezca, pero, pues, yo que conozco el aeropuerto de El Salvador, es mucho mejor que el de Santa Lucía en ese sentido, o el de Panamá en este momento, que Panamá le está apostando. Los panameños se pusieron felices cuando supieron que el hub de México ya no se iba a hacer, porque México iba a ser un país donde se iban a hacer muchas interconexiones a nivel internacional y entonces Panamá está siendo el ganón de la historia. Y la segunda, el presidente hace esto adrede, esto de los luchadores es adrede, es adrede para que tú y yo hablemos de eso, es adrede para que la gente se ataque y que entonces él siga provocando este sentimiento patriótico en la gente de que él está del lado de los buenos. Yo le diría a la gente, a ver, a mí en lo personal, pues, que lleve a luchadores diarios siquiera. El problema es que está creando un quebrando al erario público porque a medida que ese aeropuerto no sea autosuficiente, pues, lo están pagando los niños que no tienen medicamentos para el cáncer, lo están pagando las mujeres cuyo dinero de los refugios se ha retrasado enormemente, lo están pagando mis hermanos maestros que están aquí sentados conmigo, que ahorita me contaban que no hay medicamentos en el Issste, que es una tragedia. Mi hermano se infartó y lo tuvimos que atender en un médico de similares, estos que Gatell no quiere. ¡Qué buenos cuentes, mis Xochines! ¡Se oye maravilloso! ¡Ya se oye la fiesta del pueblo! ¡Hay fiesta en mi pueblo, señor! Los cuentes lo dicen. Entonces, él tuvo que ir a una farmacia de similares, ahí le dijeron, le hicieron un electro, porque en el Issste no había cardiólogo, porque en el Issste no lo pudieron atender en emergencias. Y gracias a ese médico similar que Gatell odia tanto, él se fue a un hospital no muy lujoso y le hicieron un cateterismo porque encontramos un agente que lo se ve a hacer en Pachuca. Gracias a eso no se murió. Y ahora su consulta de cardiólogo está hasta el mes de noviembre, me está diciendo ahorita aquí. ¡Hasta noviembre! Y se infartó. Entonces, por estarle metiendo a Santa Lucía, por estarle metiendo a Dos Bocas, que por cierto, Kenia, está lejos de ser terminada. El presidente, imagínate cómo dice que está en pruebas. ¿Cómo puede mentir diciendo que está en pruebas? Y Noroña, el otro día, que además a mí me cae re bien, Noroña dijo que sí está en pruebas. Le dije, Noroña, asesórate con alguien que le sepa el tema, pero no está en pruebas, no hay ni conexiones. Le dijiste, le dijiste, Noroña, vende tu Volvo y consíguete un buen asesor. Entonces, pero imagínate que es capaz de decir que en enero estaremos refinando petróleo en Dos Bocas, cuando hay decenas de equipos que no han llegado, cuando hay cientos de conexiones que no se han hecho, cuando faltan kilómetros de cables para los sistemas de control de la refinería, cuando falta toda la etapa de pruebas, se atreve a decir que inauguró la refinería de Dos Bocas. Entonces, eso te habla de lo que es capaz el presidente de hacer. ¿Por qué? Porque tiene gente que le sigue, que no se informa, que no piensan más allá de lo que él les dice, y yo lo que les diría a los chairos que hoy no han podido madrearnos en vivo, es lean, vayan, vayan a Dos Bocas, visítenla, asesórense con algún maestro del poli de ingeniería petrolera que les diga si realmente eso está terminado. Y lo del Aeropuerto de Santa Lucía, pues es evidente. ¡Gracias por ver el video!